El nuevo titular de Migraciones, Julián Vega, expresó su gratitud por la confianza depositada por las máximas autoridades del Gobierno Nacional. Asunción, mediante el decreto enegrado 30 emitido por la Presidencia de la República, en fecha 15 de agosto de 2018, Julián Agustín Vega Insfrán, asumió esta tarde como nuevo director general de Migraciones. El acto protocolar tuvo lugar en el Salón Auditorio del Edificio Aurora, contiguo a la sede central de la Dirección General de Migraciones, DGM. Estuvieron presentes el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Hugo Sosa Pasmor, el viceministro de Asuntos Políticos de dicha cartera de Estado, Juan Villalba y el encargado de despacho saliente de Migraciones Oscar Croche, además de otras autoridades nacionales, familiares y funcionarios de la institución. El nuevo titular de Migraciones, Julián Vega, expresó su gratitud por la confianza depositada por las máximas autoridades del Gobierno Nacional. El viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, señaló que el director general Julián Vega tendrá la difícil misión de conducir uno de los pilares de la seguridad nacional y una de las patas de la Mesa de la Seguridad Fronteriza y le encomendó enaltecer la gestión de este nuevo gobierno que se inicia. Comentarios Dirección General de Migraciones Julián Agustín Vega Insfran 2018-08-17 Lina Benítez